Desde ahí lanzaremos el ataque a la capital. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que hablo. Te guste o no, eres el líder de libertad. Así que te vas ahora mismo, o nos guías a la maldita victoria. Nunca acordamos matar al chico. ¿A dónde vas? A terminar lo que empezó. Vale. ¿Por qué luchábamos? Ella me lo explicó bien. Y luchar con ustedes ha sido genial. En serio, yo los apoyo y ustedes me apoyan, ¿saben? No importa si son viejos o si son jóvenes, no me importa. Me agradan. Lo que intento decir es que ganaremos. Lo prometo. Mierda, eres pésimo para esto. Sí, vaya. Dani. Clara era una gran líder, pero nos unimos a libertad por algo. Estamos contigo, jefe. Ahora, recuperemos nuestro país. Dani. Viva libertad. Viva libertad. Te quiero, Dani. Adelante, héroe. Te ves de la mierda. Como mirarse en un espejo, ¿no? Descansa un poco, compay. Mañana serás la leyenda. Señor presidente, debe considerar su seguridad. Libertad está rodeando la capital. Necesitamos una buena vista del amanecer, aquí. Sí, señor presidente. Quiero que los yaranos vean el horizonte por todos lados. Tengo varios botes preparados. Si nos vamos ya, Diego y usted podrán... ¡Este diseño está mal! Dije, Pereira. No van alen... No contaminen esperanza con la obsesión de mi padre por el arteco. Es usted muy observador, señor presidente. Por favor, déme escucharme. Al menos el chico debe irse. ¡Basta! No lo ves. ¿Por qué no puedes verlo? Volvamos a revisar la plaza otra vez. Quiero algo moderno, como genre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí vamos, Daniel! ¡Bien! 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 Vale. ¡Sigue luchando, Dani! ¡Estamos contigo! ¡Bien! ¿Qué puedo comprar? ¡Bien! ¿Qué pasa? El pequeño, vale, el pequeño que coño es Voy a tener al pequeño Ah, que putada ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Alguien te tolera? Yo. Yo. ¿Listos para deshacer un país? Siempre. ¡La batalla de esperanza comenzó! ¡Disfruta cada maldito segundo, Dani! La última vez que tuve un paseo en un bote como este, Clara me dijo que debería trabajar en un supermercado Yankee. Era una broma, Dani. Ella sabía perfectamente quién eres. También me dijo que no alcanzaría a vivir para ver su visión de Yara. Clara estaba muy bien informada de la situación. Sabía en qué se estaba metiendo. Ella debería estar aquí, en mi lugar. Puedes extrañarla, Dani. Pero no te pierdas allá en las nubes. Tomaremos esperanza por Clara. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad, coño! ¡Viva esos juegos artificiales! ¡Ah, son hermosos, Rob! ¡Wow! ¡Vámonos, Asere! ¡Losamos de tu finalidad! ¡Oye, esa es mi línea! ¡Flucha o muere, dice! ¡No te preocupes! ¡Vale! 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 a baldear Dani, ¿estás listo? más listo que nunca, Loki jamás pensé que tu maría por hacer tu matadita en ese sentido se la han dado, Dani estás haciendo historia y si por por un milagro llegas a esa torre recuerda que la guerra azul terminará cuando todo lo que hago es esto sí, jefe, sí Dani, nos están masacrando ¿dónde estás? ¿espada? ¿qué pasa? son las fuerzas aéreas de alto no podemos movernos nos rodean los malditos helicópteros mantente a cubier voy para allá gracias coño, ahí vienen de nuevo vale paulo, asegura el terreno elevado hora de moverse ¡oh! 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 esperanza hay que seguir presionando a uno que sea saltar a un castillo en este caso hasta arriba levanta la llara ¡arriba! ¡ojo ahí! ustedes son lo máximo ¿oíste castillo? tampoco espada ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! Vale. ¡Uh! Juan, llegué a la torre de Antón. La torre del puto León. Hora de matar a León. ¡Qué silencio! Los soldados inteligentes se escaparon. Solo quedan los fanáticos y verdaderos creyentes. Cuidado, Dani. Estará protegido por sus mejores elementos. No importa. Antón está acurralado. Prepárate. Todo puede pasar. Sí, Juan. Ya terminaron las clases. Sí, sí. Nadie pasará por aquí. ¡Ella arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aprimativo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hostia! Bueno, claro ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Y ahora corre! ¡No, no, no! hola No. ¡Holi! ¡Vale! Tengo que salir para allá ¡Ey! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Vamos por culo! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Cóbrate! ¡Joohoo! Ya mataste a miles Quemaste mi ciudad Destruiste el sueño del paraíso Lo único que te separa del trono somos mi hijo y yo No soy un dictador Mentira No eres clara Yara se quema Y no apagas incendios con elecciones libres Tiene casi la misma edad que yo cuando los guerrilleros mataron a mi padre Jamás pensé que tendrías que pasar por lo que yo pasé Lo siento, Diego